Oh, 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 eres para mí. Oh, 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 oh. Frente al mundo, te voy a decir que tú me encantas y eres para mí. Eres para mí, eres para mí, eres para mí, eres para mí. No importa la edad, quiero que tú sepas que esto es real. Te puedo imaginar y me encantas y me encantas y me encantas y me encantas y me encantas. Eres para mí, agradeciendo a todos ustedes la sintonía. La semana pasada llegaron aquí seis participantes. Salieron tres parejas a buscar el amor, a conectarse, a conocerse. Sin embargo, J.D., hoy regresan a eres para mí solamente dos participantes, una pareja. ¿Qué pasó con los demás? Alexandra, de seis personas que habían, o sea, eran tres parejas, solamente una llega aquí. Tengo una información, Alexandra, increíble de lo que sucedió allí porque ellos se encontraron en un sitio, las tres parejas. Solamente una llegó, tengo hasta mensajes de WhatsApp, que ay, 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 esto se pone, pero grandísimo. No te puedo decir toda la información ahora, no te la puedo decir. Te gusta, J.D., te gusta esta dinámica, pero vamos a comenzar a presentarle a nuestros participantes. Arrancamos, oye, están hechos unos pollos. Los chicos, ¿quiénes son los que nos acompañan hoy, J.D., adelante? Aquí está el primer chico, llega Edgardo Reyes, de Arecibo, 21 añitos, Alexandra, 21 añitos. Edgardo, gracias por estar aquí. ¿Por qué quieres buscar el amor en televisión? Pues, para, siempre me ha llamado la atención, pues, conseguir a alguien de una manera así, bien rara, y pues, pienso que esta es la oportunidad. Very good, ahí está Edgardo, nuestro primer participante de hoy. J.D., adelante. El segundo chico se llama Luis Raúl Santiago, es de Naranjito, tiene 25 años, señora, mírelo ahí, chica, a ver si le gusta. Oye, Luis, Raúl, ¿qué tú puedes describir? ¿Qué es lo más sexy que tiene? Yo creo que lo más sexy que yo tengo es, yo soy actor. ¿Actor es actor? Vamos a hablar ahorita de eso, entonces. Ok. De las cositas más chicas. Very good, pues, toma asiento. Ahí lo vieron, adelante, J.D. Gabriel Olmeda, es el tercer participante, es de tu alta, tiene 28 años. Oye, Gabriel, 28 años. No sé, yo creo que son 22, pero... Ah, son 22. ¿Qué quieres poner 28, 18, no sé? J.D., no me le pueden poner más edad a los muchachos de las que tienen 22 años. Pero dicen que bien te ven mayor, o sea, dicen, ay, yo como que le pongo un poquito de más edad. Sí, depende cómo me pueda vestir, ¿verdad? Y me acomode, pero... Y estás ready para hoy party, ¿verdad? Sí, sí, yo diría que, ¿verdad? Y echas adelante, Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, J.D., llegó el momento de conocer a las chicas. Ahí están las chicas, la primera es Johanna Mojica, tiene 22 años, ahí está. Johanna, ¿cómo te ha ido en el amor? Cuéntame, has tenido suerte, la cosa ha estado media complicada. Pues mira, han habido buenas experiencias y malas experiencias, pero lo importante siempre es aprender de ellas, madurar y crecer. Siempre de lo malo hay que hacerle lo bueno. Mira, ya está, muy bien, gracias Johanna por estar con nosotros. J.D., nuestra segunda chica. Adeliz Rivera es de Mayagüez, tiene 23 añitos. Mira, Adeliz, bienvenida. ¿Has tenido malas experiencias en el amor? Bastantes. ¿Y qué esperas entonces de la tarde de hoy? No sé, vamos a ver qué pasa. Muy bien, adelante Adeliz. Y nuestra tercera participante, J.D. Alexandra, esta sí tiene 28 años, Carla Díaz, es de Caguas. Carla, mira Carla, y le dijiste que no dijeron la edad. Ay, 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 ay. Mira, sin embargo, pues, pero no importa Carla, o sea, has vivido más que las demás chicas. Entonces, ¿qué tú entiendes que tú puedes aportar a la vida de estos chicos que son menores? Bueno, me faltaba venir a un programa, así que vamos a ver. Muy bien, pero que, oye, igual no importa que sean mejores. Ellos pueden decir que a ellos les gustan mayores. No me importa. Ahí sí. Vamos. Ya tiró, ya tiró a Luis Raúl adelante, que bueno, pues gracias, toma asiento. Como ustedes saben, la semana pasada los participantes tenían sus celulares encima de estos podios y en esta ocasión producción me, Dios, me hace hacer esto nuevamente, me obliga a J.D. y yo no quiero porque, señora, señor, que usted me esté viendo en su casa, usted pondría su teléfono a disposición de otra persona para que lo abra, para que lo chequee, para que vea la foto. Yo jamás, digo, en mi casa está allí, digo, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? En casa está allí abierto, en casa no hay ningún problema, pero yo a ningún desconocido le daría mi teléfono. Hay que hacerlo para estar a quien eres para mí, hay que hacerlo. No, bueno, además, la semana pasada, como estuvimos diciendo hace unos minutos, se fueron tres parejas de aquí muy contentas a conocerse, a dos parejas no se les dio, sin embargo, regresan al programa hoy Fabiola y Divinardo. Me dicen que ese Divinardo ha tirado con todo lo que tiene y que Fabiola, pues, le ha gustado la cosita, la chulería y todo esto, pero vamos a ver si continúa esta relación, ¿eh, J.D.? Así mismo es, yo vi en las redes sociales de Eres Para Mí que Divinardo le llevó hasta flores en esa primera cita cuando fueron a comer. Bueno, hay cosas interesantes, te dije ahorita que algo sucedió con las otras dos parejas, tengo WhatsApp, tengo mensajes que tienes que ver, Alexandra. Eso está caliente, además, el sobre, el sobre de J.D., que ella mismita nos va a decir de qué se trata. Pero, Johanna, vamos a empezar contigo, vamos a comenzar contigo. Y que se presente esta oportunidad de conocer a los chicos de la manera más nice posible. Pusiste un tuit en las redes sociales que decía precisamente lo siguiente, vamos a ponerlo, señor director, si es tan amable, date la oportunidad de conocer a alguien más, no de regresar con quien tuvo la fortuna de tenerte y te dejó y te lastimó. ¿Quién fue esa persona, Johanna? Ay, Alexandra, eso es pasado. Está bien. Es evidente que es pasado, pero ¿cómo te lastimó? Pues mira, como mencioné al principio del programa, siempre hay malas experiencias y buenas experiencias, pero de lo malo se aprende, así que lo importante es crecer, madurar más como ser humano y dejar el pasado atrás y seguir adelante. Y si yo te digo, Johanna, que aquí van a pasar muchas cosas, si yo te digo que esa persona que te lastimó está bien en el programa. Ay, mira, tú no me digas eso. No está, no está, no te preocupes, no está. Pero era que quería saber la reacción. A ver cómo era. No me asustes. Nada que ver. Vamos a ponchar otro de los mensajes de texto o de los mensajes de redes sociales de Johanna. Aquí está, si es tan amable, señor director, para ir conociéndolo un poquito más a fondo. Aquí está. Según por ahí no hay que llorar por un amor, cuando ese amor ya te dijo bye. Oye, pero todos los mensajes de estudio van como que... De pecho. De salida. Tú no crees, J.D. Van todos. Bueno, Johanna, vamos a tener la oportunidad de conocer a los chicos y me gustaría que en esta ocasión, en vez de ser tú, quien seleccione alguno de ellos, que le demos la oportunidad para que puedas evaluarlos a todos y igualmente ellos a ustedes. Claro que sí. Así que me gustaría que Edgardo pase por aquí. Edgardo, quien tiene 21 añitos, y que una de las cosas que más apasiona es tocar el piano. Así que, Edgardo, me gustaría que tú nos demuestres tu talento. Y que estas chicas vean cómo podría ser una cita romántica contigo. ¿Qué parece? Por aquí viene Pepe. Vamos a recibir a nuestro querido Pepe, que forma parte de nuestra producción y trae este elegantísimo piano. ¿Podemos describirlo como un piano de cola? Sí, es un piano de cola. O sea, muy bien. Entonces, ¿sería la primera vez que le vas a tocar a una chica? Sí, sería la primera vez. No seas mentiroso, soltalo, 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 creen a nadie. Aquí estamos para ser sinceros y para decir las cosas como es. No, no es la primera, no es la primera. No es la primera. Y cuando le has tocado, ¿ha funcionado? Funciona, Edgardo, 95% a las veces funcionan. Funciona. Bueno, pues entonces... Alessandra, yo tengo que acercarme. ¿Cómo? A mí me aquí cerquita. Así, frente a frente. Adelante. Entonces, Edgardo, vamos a demostrarle a las chicas tu talento. Dámelo todo, Edgardo. Espera, espera. ¿Estás nervioso? Un poquito. Sí. Y eso hace que los dedos como que... Sí. Los dedos se pueden confundir para ojo. Dile que no se pongan nervioso. No te pongan nervioso. Espérate, espérate. Ahí. Aquí, aquí. Adelante, Edgardo. Adelante, Edgardo. Adelante, Edgardo. Adelante, Edgardo. Se ve el amor, se ve. Mira para allá. Edgardo vino a... Olvídate a conquistar. Un aplauso. Y... Joana parece que está dispuesta. Sin embargo, yo vi a Adelie y vi a Carla también ahí. Pero, Carla, ¿por qué? Espérate, pero... ¿Por qué Carla está desde allá haciendo así que no? Digo, yo te digo una cosa. Ese piano... Ay, Dios, esto dice demasiado. Ay, Carlos. El piano, el piano. ¿Cómo que el piano, Carla? El piano, el piano. La música está linda. Porque tú entiendes que... Ah, que pasó aquí. Está malísimo. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque al regreso de la pausa tenemos un montón de cosas maravillosas. Eres para mí. Continúa, no te vayan. Oye, venimos con el WhatsApp más y muchas cosas más. El sobre espectacular que ya le tengo un reto a estos muchachos. Eres para mí. ¡Uh!